Sí, es un día histórico. Nos transmitía la cónsul argentina que era la primera promesa de lealtad de la bandera argentina que se realizaba en nuestro país. Y tuvimos la suerte y el privilegio que esté dentro de la jurisdicción del municipio de Maldonado. Estamos aquí en la Plaza República Argentina en Parada 17, para lo cual obviamente hemos hecho un esfuerzo entre el municipio y las distintas áreas de la intendencia para reacondicionarla. La comunidad argentina donó los mástiles, el municipio por supuesto donó las banderas, estuvimos trabajando hidrolavando, ajustando algunas baldosas sueltas, mejorando el enjardinado. Vamos a traer también juegos infantiles, estaciones de calesteña para jóvenes, estaciones saludables para personas de mediana y avanzada edad. Es decir, vamos a llenar esta plaza de vida que creo que es lo que la comunidad argentina anhela de este espacio. Y por supuesto hemos reforzado junto a Electromecánica todo lo que es la parte de la red lumínica, que esto realmente estaba muy oscuro. Así que tenemos primero un espacio público nuevo que se abre para Maldonado. Se viene la temporada también para el turismo y con el condimento especial de que es un lugar donde también la comunidad argentina, que ya de por sí en Puntaleste se siente como en su casa, porque son parte de la construcción, del desarrollo histórico y de la presentación de un futuro de este balneario del cual el municipio también forma parte, el municipio de Maldonado. Pero también tiene esta plaza que es un poquito más cercano a su tierra. No están muy lejos, no estamos muy lejos, no nos diferenciamos prácticamente. Pero bueno, también tener la bandera flameando, sé que para ellos es importante y obviamente reconocer el enorme trabajo que ha hecho la cónsul Árbara Vera, que sin conocer las interfaces de la intendencia, el municipio se ha movido, ha buscado, ha insistido y obviamente ha conseguido esto que para ella es histórico y para nosotros también.